Los arqueólogos han desenterrado misteriosos artefactos que sugieren algo que va más allá de nuestro conocimiento actual, desde jarrones gigantes hasta cosméticos romanos. Únase a nosotros mientras desentrañamos los misterios detrás de estos descubrimientos realizados por los arqueólogos. Número 15. Docenas de misteriosos jarrones gigantes. En el estado indio de Assam, los arqueólogos han descubierto 65 enormes jarrones de piedra de diferentes tamaños y formas en cuatro lugares diferentes. Si bien el uso exacto de estos jarrones sigue siendo un misterio, los expertos creen que podrían haber sido parte de antiguas prácticas funerarias. Estas vasijas de piedra se conocen en Assam desde 1929 y hasta ahora se han descubierto 797. Los recientes hallazgos fueron parte de una expedición arqueológica que tenía como objetivo estudiar tres vasijas de piedra conocidas previamente, pero no descritas, y explorar sus alrededores. Las vasijas están talladas en piedra arenisca, y aunque su edad exacta aún no se ha determinado, se han encontrado vasijas similares en la región que datan de alrededor del 401 a.C. o antes. Algunas de estas vasijas son enormes, miden hasta 3 metros de alto y hasta 2 metros de diámetro. Se han encontrado vasijas de piedra similares en Indonesia y Laoxing, y la colección más famosa se encuentra en la provincia de Shenkwang en Laos, conocida como la llanura de las vasijas. El trabajo arqueológico en esta zona comenzó en la década de 1930, cuando los científicos descubrieron restos cremados, incluidos dientes quemados y fragmentos de huesos, dentro de algunas vasijas. Esto llevó a la conclusión de que estos recipientes se usaban como urnas funerarias. También se sugirió que los frascos podrían haber sido utilizados para entierros iniciales, y que los huesos finalmente se enterraron por separado una vez que la carne se había descompuesto. En 2016, la investigación reveló que algunos de los entierros en la llanura de frascos databan de hace unos 2.500 años. Actualmente, no se han encontrado restos humanos ni otros contenidos en los frascos de piedra de Assam. Sin embargo, el pueblo naga local en Assam tiene leyendas sobre el hallazgo de frascos similares con restos cremados, cuentas y otros artefactos en su interior. Los investigadores ahora especulan que las tradiciones que rodean a estos frascos de piedra en Assam y Laos podrían estar conectadas. Número 14. La computadora antigua. Investigadores del University College de Londres, dirigidos por el ingeniero mecánico Tony Fritt, han señalado un día cero para el mecanismo de antiquitera, proponiendo que se fijó en el 23 de diciembre de 178 a.C. En esta fecha, se produjo un eclipse solar raro y significativo, un fenómeno de gran importancia para los sacerdotes de la época. Además, el Sol se alineó con la constelación de Capricornio, marcando el solsticio de invierno. Esta alineación también coincidió con el Festival de Isia, una antigua celebración vinculada a los eclipses lunares y solares, lo que resalta la conexión de los dispositivos con eventos astronómicos y religiosos. El mecanismo de antiquitera, una extraordinaria pieza de tecnología antigua, fue descubierto en 1900 por buceadores de esponjas, que lo encontraron por casualidad en un naufragio frente a la costa de la isla griega de Antiquitera. Inicialmente se pensó que era una simple roca, pero la verdadera naturaleza del dispositivo no se reconoció hasta 1901, cuando el arqueólogo Valerios Steisden advirtió su complejo sistema de engranajes. Este descubrimiento reveló que el mecanismo de antiquitera era mucho más que un simple artefacto. Era una sofisticada computadora analógica, el dispositivo mecánico más complejo de su tiempo. Un análisis detallado mediante tomografía de rayos 10 de alta resolución, reveló que el mecanismo contenía 37 engranajes, de los cuales 30 se conservaban. Estos engranajes fueron diseñados meticulosamente para modelar los ciclos de la luna y las posiciones de los cuerpos celestes. La parte frontal del mecanismo estaba grabada con diagramas detallados que mostraban el ciclo solar, las fases de la luna y las posiciones de varias constelaciones. El dispositivo también presentaba indicadores para predecir eclipses solares y lunares con una precisión notable. Los mecanismos de ingeniería avanzada de antiquitera revelan el alto nivel de conocimiento astronómico que poseían los científicos de la antigua Grecia. Se cree que no solo se utilizaba para predecir eventos astronómicos, sino también para rastrear los ciclos de las olimpiadas y otros eventos importantes del calendario, lo que subraya su papel tanto en contextos científicos como ceremoniales. Número 13. Las bolas de piedra talladas. En las brumosas tierras altas de Escocia durante el período Neolítico, aproximadamente entre el 3200 y el 2500 a.C., se desarrolla un fascinante misterio. Imagínese descubrir más de 425 bolas de piedra cuidadosamente talladas, cada una del tamaño de una pelota de cricket, esparcidas por el paisaje escocés. Estas esferas de piedra, elaboradas a partir de varios tipos de roca, incluida la arenisca, el granito y la piedra verde, presentan diseños intrincados. Sus superficies muestran discos circulares elevados, incisiones profundas, que forman protuberancias y bucles y espirales fascinantes, que se hacen eco de los motivos artísticos que se ven en la cerámica y las piedras monumentales de esa época. El descubrimiento de estas bolas de piedra en el siglo XIX, desató un debate inmediato entre los académicos. ¿Qué propósito tenían en la sociedad neolítica? Eran herramientas para disuadir a los depredadores, armas de guerra o quizás juguetes lúdicos. Algunas teorías sugieren que podrían haber sido utilizadas como pesos de medición para el comercio, mientras que otras proponen funciones más misteriosas, como dispositivos mnemotécnicos o incluso cojinetes de bolas para ayudar a mover estructuras megalíticas masivas. Estas teorías se alimentan de la precisión y el cuidado evidentes en su creación, lo que indica que eran más que simples objetos decorativos. Número 12. El dodecaedro romano. El período romano en Gran Bretaña, que duró del 43 al 410 después de Cristo, presentó a los arqueólogos un misterioso artefacto conocido como el dodecaedro romano. Estos objetos geométricamente impecables, elaborados a partir de una aleación de cobre, han captado recientemente la atención debido a un descubrimiento en Lincolnshire. Se han desenterrado aproximadamente 130 dodecaedros en las provincias del noroeste del antiguo imperio romano, cada uno de ellos mostrando la antigua maestría de la metalistería. El término dodecaedro se deriva de las palabras griegas dodeca, que significa doce, y hedron, que significa cara. Fiel a su nombre, estos objetos presentan doce caras pentagonales, cada una puntuada por un agujero circular de diferentes tamaños. Lo que hace que estos artefactos sean aún más intrigantes, es la completa ausencia de cualquier mención de los dodecaedros en el arte o la literatura de la antigua Roma. Es como si se hubieran mantenido deliberadamente fuera de los registros históricos. Para aumentar su misterioso atractivo, abundan las teorías sobre su propósito. Algunos sugieren que se usaban para topografía o como sofisticados telémetros para la artillería romana. Otros proponen usos más mundanos, como candelabros o dados de juego. Una teoría popular pero no probada, afirma que eran herramientas para tejer guantes. Sin embargo, la falta de estandarización en su tamaño y los mínimos signos de desgaste ponen en duda muchas de estas hipótesis. ¿Podrían los dodecaedros haber servido para un propósito más celestial? Sus doce caras podrían simbolizar los meses del año o los signos del zodíaco, insinuando posibles aplicaciones astronómicas o astrológicas. Alternativamente, podrían haber sido objetos religiosos con su geometría sagrada, reverenciados en ciertos cultos o escuelas de misterio del mundo romano. El debate continúa, alimentado por cada descubrimiento, mientras los arqueólogos se esfuerzan por desentrañar el verdadero propósito de estos cautivadores artefactos antiguos. Número 11. Misteriosas placas de oro. Durante unas tareas rutinarias de fontanería cerca del pueblo de Ringalarik, en la isla de Java, los trabajadores hicieron un descubrimiento extraordinario. Un cofre de piedra perfectamente conservado enterrado bajo tierra. Este extraordinario cofre, que mide unos 15 por 13, 5 por 6 semetín, contenía 22 pequeñas placas elaboradas con oro puro de 18 quilates. Cada placa está intrincadamente grabada con inscripciones en antigua escritura javanesa. Estas inscripciones identifican los nombres de los Lokopals, guardianes divinos reverenciados en el hinduismo y el budismo tántrico. Los Lokopals son deidades asociadas con los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, así como con el centro, lo que hace un total de nueve guardianes si se incluye la deidad central. En el budismo, los ocho Lokopals son vistos como protectores del universo, y sus estatuas se encuentran a menudo en toda Indonesia, lo que refleja su importancia en las prácticas espirituales. La presencia de Lokopals en las placas de oro es significativa porque también aparecían en el emblema del imperio Mahapajit, que gobernó Java desde 1293 hasta 1520 después de Cristo. El imperio Mahapajit era conocido por su grandeza y logros culturales, y los Lokopals eran especialmente venerados durante este periodo. El descubrimiento de estas placas de oro es anterior al imperio Mahapajit, lo que indica que la adoración de estos guardianes divinos era una tradición profundamente arraigada en Java, mucho antes del surgimiento del imperio. Este hallazgo proporciona una visión fascinante de las prácticas espirituales y culturales de la antigua civilización javanesa, destacando su antigua reverencia por los protectores cósmicos y su sofisticado arte en la creación de artefactos sagrados. Número 10. Anillo con la imagen de Pallas Atenea. Durante una excavación arqueológica en el antiguo asentamiento ruso de Sabino, dos cerca del campo de Kulakobo, los investigadores hicieron un fascinante anillo accidental que representa a la diosa griega Pallas Atenea. Este anillo, notable por su fina artesanía y excelente estado de conservación, fue desenterrado de un yacimiento que data del siglo XIV. El anillo presenta una imagen detallada de una mujer vestida con túnicas sueltas, con casco y sosteniendo una lanza en su mano izquierda. A sus pies, en el lado izquierdo hay un gran escudo adornado con el rostro de la gorgona medusa, y en el lado derecho se representa una serpiente. Detrás de ella hay alas poderosas, que posiblemente representan a la diosa Niké. Todos estos elementos son atributos simbólicos de Pallas Atenea, una figura venerada en la antigua Grecia conocida por su sabiduría, guerra estratégica y patrocinio de varios aspectos del conocimiento y la habilidad. Era uno de los doce dioses olímpicos principales, y era especialmente honrada como la diosa de la sabiduría, las artes y la artesanía, así como guardiana de ciudades y estados. El descubrimiento de los anillos es particularmente interesante porque se encontró en una región que durante el siglo XIX perteneció a los príncipes Galitzin. Esto plantea la posibilidad de que el anillo pudiera haber pertenecido a un miembro de esta noble familia. Los investigadores están trabajando ahora para encontrar artefactos similares y continuarán estudiando este hallazgo único para aprender más sobre sus orígenes y significado. Número 9. La estatua de diosa de Croacia. Los arqueólogos han desenterrado una reliquia fascinante del pasado, una estatua dañada que se cree que es la diosa Venus, data del siglo II después de Cristo. Este notable hallazgo ha sido transportado al Museo de la Madre Patria en Biograd, donde se someterá a una conservación y análisis detallados. La estatua, que originalmente medía alrededor de 180 simatras de altura, solo ha sobrevivido parcialmente la sección desde las rodillas hasta la cintura. Su pose tiene un parecido sorprendente con la estatua de Venus, la conquistadora Conerot, que se exhibe en el Museo Arqueológico de Split. Cabe destacar que la estatua de Venus, descubierta en el siglo XVIII en el palacio del emperador dioclesiano en Solón, también presenta una rodilla derecha doblada de manera similar y una pierna ligeramente extendida hacia adelante. Este fragmento fue descubierto en Sadar, una ciudad que floreció durante el Imperio Romano. La estatua fue encontrada entre las ruinas de una lujosa villa, lo que da una idea de la grandeza de su antiguo propietario. La villa era una maravilla arquitectónica de su época, con un suelo de mármol que se extiende a lo largo de 260 paredes y revestido de un elegante mármol gris, Sadar fue un importante centro urbano en la época romana. Conocida por su ubicación estratégica y su prosperidad, las opulentas características de la villa sugieren que su propietario probablemente era una figura rica e influyente, posiblemente involucrada en el comercio o la política. La presencia de esta estatua podría indicar un significado religioso o cultural, ya que Venus era adorada como la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, a menudo asociada con la prosperidad y la fertilidad en la antigua sociedad romana. Este descubrimiento ofrece información valiosa sobre el arte, la cultura y la vida cotidiana de la élite romana. Número 8. El disco de Festos. Hace más de un siglo, se desenterró un artefacto increíble. Durante la excavación de la antigua ciudad de Festo en Creta, este artefacto, conocido como el disco de Faetos, es una tablilla de arcilla redonda con misteriosos símbolos estampados en ambos lados. El disco ha cautivado a historiadores y arqueólogos por igual, convirtiéndose en una de las reliquias más intrigantes de las antiguas culturas mediterráneas. Sorprendentemente, el disco de Festos representa el ejemplo más antiguo conocido de texto impreso creado en arcilla, utilizando pequeños sellos más de 3.000 años antes de la imprenta de Gutenberg. Presenta 242 símbolos distintos, cada uno con variaciones y detalles. Algunos símbolos son reconocibles como objetos como barcos, arcos, escudos y cascos. Estos símbolos están dispuestos en un patrón espiral, dividido en grupos por líneas verticales, y cada grupo contiene entre 2 y 7 caracteres. Los académicos especulan que estos podrían representar sílabas o palabras completas. A pesar de un estudio exhaustivo, el origen exacto de los caracteres del disco de Festos sigue siendo un misterio. Sin embargo, hay pruebas sólidas que respaldan la idea de que estos símbolos se originaron en Creta. La arcilla utilizada para el disco es originaria de Creta, y los símbolos parecen reflejar realidades locales. En una cueva de Creta, los arqueólogos encontraron un hacha de cobre con símbolos similares, junto con una escritura lineal, que era común en la región en esa época. Esto sugiere que el idioma de los discos de Festos es minoico y no griego. Número 7. Los misteriosos tambores de Tiza. En 1889, los arqueólogos descubrieron tres cilindros de Tiza, intrincadamente tallados en la tumba de un niño en Falkton, North Yorkshire. Estos artefactos, conocidos como tambores de Tiza de Falkton, presentan patrones geométricos y rostros humanos estilizados, con ojos, narices y cejas. La historia se volvió aún más interesante en 1993, con el descubrimiento de un cuarto tambor sin decorar en Levant, West Sussex. Sin embargo, el verdadero cambio de juego llegó en 2015 durante una excavación en Burton Agnes, en East Yorkshire. Allí, encontraron un tambor muy decorado, junto con una bola de tiza, un alfiler de hueso y los restos de tres niños, uno de los cuales data de entre el 29 y el 28 y el 90, antes de antes de Cristo. A pesar de llamarse tambores, es probable que estos objetos no fueran instrumentos musicales, no muestran signos de haber sido golpeados, y su delicado material los habría hecho inadecuados para tocar tambores. Entonces, ¿para qué podrían haber sido utilizados? Algunos investigadores sugieren que sus circunferencias podrían alinearse con una unidad de medida estandarizada conocida como pie largo, lo que indica que podrían haber servido como herramientas meteorológicas. Otros creen que podrían representar versiones en piedra de contenedores perecederos, como jarras o cestas de madera. Número 6. Misterio de oro. Durante la edad del bronce tardía, alrededor de 1800 a 1200 antes de Cristo, se desarrolla un misterio fascinante, uno que es de oro. Esta era estuvo marcada por un progreso significativo en el trabajo de los metales, especialmente con el oro, lo que llevó a la creación de adornos personales ornamentados. Entre ellos se encuentran los intrigantes anillos de bloqueo. Pequeños anillos abiertos encontrados en Irlanda, Gran Bretaña y partes de Francia. Estos delicados anillos a menudo vienen en pares y varían de simples a intrincadamente grabados con diseños geométricos. El propósito exacto de estos anillos ha sido objeto de mucho debate. Algunos han sugerido que podrían haber sido anillos para la nariz, pendientes o adornos para el pelo. Sin embargo, ninguna de estas teorías encaja del todo, ya que ciertas características de diseño harían que los anillos fueran incómodos o poco prácticos de usar. El término anillo de bloqueo en sí se basa en conjeturas tempranas sobre su uso en lugar de evidencia sólida. Su pequeño tamaño y su forma abierta han llevado a algunos a pensar que podrían haber sido utilizados para sujetar la ropa o asegurar objetos valiosos, mientras que otros creen que tenían un papel ceremonial o simbólico, posiblemente usados sólo durante rituales o para significar estatus o identidad grupal. Lo que la gente necesita es más contexto, hallazgos arqueológicos que coloquen estos misteriosos anillos en su entorno original. Similar a los descubrimientos recientes en Bonactor, Turquía, donde se encontraron joyas faciales junto a cráneos y entierros. Encontrar anillos de bloqueo en un contexto similar podría cambiar drásticamente nuestra comprensión de la joyería de la edad de bronce y las costumbres sociales. El atractivo de estos anillos se ve acentuado por el valor del oro. En la antigüedad, el oro no era sólo un material para la decoración, tenía un profundo significado simbólico y espiritual. Su brillo y resistencia al deslustre lo convertían en un símbolo de lo divino y lo eterno. Número 5. Moneda a la imagen de la diosa lunar. Mientras realizaban excavaciones submarinas en la costa de Haifa, los arqueólogos israelíes desenterraron un fascinante tesoro, una moneda de bronce que data de hace unos 1850 años. Este artefacto notablemente bien conservado fue descubierto en el lecho marino del mar Mediterráneo cerca de una playa popular. La moneda presenta una representación intrincada de la diosa lunar que simboliza tanto la luna como el signo zodiacal cáncer. Se cree que este hallazgo es parte de una serie excepcionalmente rara de 13 monedas, con 12 que representan los signos del zodíaco y la 13 que muestra una rueda zodiacal completa. Los expertos teorizan que estas monedas fueron acuñadas originalmente en la ciudad culturalmente rica de Alejandría, Egipto, conocida por su comercio bullicioso y logros académicos. Para aumentar su importancia histórica, la moneda tiene una inscripción que dice el octavo año. Esto corresponde al reinado del emperador Antonino Pío, que gobernó el imperio romano desde el 138 hasta el 161 después de Cristo. Antonino Pío era conocido por su pacífico y próspero gobierno, durante el cual el imperio romano expandió su infraestructura y redes comerciales. Descubrimientos como esta moneda, que ha permanecido intacta en el fondo del océano durante siglos, brindan una conexión tangible con el pasado. Revelan las extensas rutas comerciales marítimas y los estrechos vínculos culturales entre los puertos antiguos. Estos artefactos ofrecen información invaluable sobre la vida cotidiana, las creencias y los intercambios económicos de las personas que vivieron hace casi dos milenios. Número 4. Rastros fantasmales de personas antiguas. Los arqueólogos han hecho recientemente un descubrimiento extraordinario en el gran desierto de Salt Lake en Utah. Una colección de misteriosas huellas fantasmales. Estas huellas antiguas se vuelven visibles solo después de la lluvia, cuando absorben la humedad y se oscurecen, pero se desvanecen nuevamente al secarse. El descubrimiento inicial en julio de este año reveló solo unas pocas huellas. Sin embargo, un estudio exhaustivo utilizando un radar de penetración terrestre avanzado descubrió al menos 88 huellas distintas pertenecientes a adultos y niños menores de 5 años. Se cree que estas huellas fantasmales tienen al menos 10.000 años de antigüedad y datan de cuando la región era un vasto y exuberante humedal, muy diferente de su estado árido actual. Algunos expertos especulan que las huellas podrían ser incluso más antiguas, posiblemente de hace unos 12.000 años, durante el final de la última edad de hielo. Este fue un periodo en el que el clima era significativamente más frío y húmedo. Los pueblos antiguos que dejaron estas huellas, probablemente caminaban por aguas poco profundas y fangosas, y las huellas fueron rápidamente cubiertas por arenas movedizas. Debajo de esta capa de arena, un depósito de limo o arcilla, ayudó a preservar los detalles de las huellas durante milenios. Curiosamente, este yacimiento no está aislado. A menos de 2 kilómetros de distancia, otro equipo de investigación descubrió un campamento de cazadores-recolectores, que data del mismo periodo, hace unos 12.000 años, y que podría haber sido utilizado por los antepasados de las personas que dejaron las huellas. Número 3. Las primeras cartas de navegación. El mapa de navegación más antiguo conocido, un misterio que todavía desconcierta a los científicos, fue descubierto a finales del siglo XIX, durante las excavaciones en la antigua Mesopotamia. Este hallazgo revolucionario incluía varios miles de tablillas de arcilla, todas bien conservadas, suficientes para su estudio, y que datan del siglo VI a.C. Estas tablillas son tesoros de información histórica, que ofrecen información invaluable sobre el mundo antiguo, y ayudan a los historiadores a unir las lagunas en nuestra comprensión de esa época. Entre estas tablillas, destaca una. Representa un mapa del mundo antiguo. A diferencia de los mapas modernos, que se centran en regiones específicas, este mapa antiguo muestra todo el mundo conocido tal como lo entendían sus creadores. El mapa es circular, y simboliza la tierra rodeada de agua. Los círculos pequeños probablemente representan ciudades, mientras que los triángulos denotan montañas. Los nombres utilizados en el mapa difieren de los que conocemos hoy. Por ejemplo, el océano del mundo se conoce como aguas amargas, y un pantano es probablemente la desembocadura del río Shat al-Arab. Los creadores de este mapa imaginaron que la tierra tendría cuatro costas infinitas. A pesar de algunas inexactitudes, la existencia de un mapa de este tipo hace tanto tiempo es notable. El mapa incluso afirma ser una copia de uno aún más antiguo del siglo IX a.C. El reverso de la tablilla es igualmente intrigante, ya que enumera animales conocidos por los pueblos antiguos. Aunque solo dos de estos animales vivían en la zona, y relata el mito de Marduk, el dios principal que arrojó a otras deidades al inframundo, también detalla el reinado del rey Sargón. 1. Este antiguo mapa es una pieza invaluable de patrimonio cultural que mejora enormemente nuestra comprensión de la historia temprana. Los académicos continúan estudiando estas tablillas de arcilla, trabajando para descifrar y traducir completamente sus inscripciones. Número 2. Legendario jefe indio, Tataranieto. Los paleogenetistas de Estados Unidos han logrado un hito científico extraordinario al extraer ADN del cuero cabelludo de toro sentado, el reverenciado líder Sue del siglo XIX. Esta investigación pionera ha confirmado que Ernie LaPoint, un descendiente americano, es el Tataranieto de toro sentado. La profesora Eska Willerslev de la Universidad de Cambridge compartió que el equipo extrajo con éxito una cantidad sustancial de material genético del cabello preservado de toro sentado. Compararon este ADN antiguo con los genomas de individuos Sue contemporáneos para establecer este notable vínculo familiar. Toro sentado, nacido en 1831, fue una figura central en la resistencia contra la expansión estadounidense en territorios nativos americanos. Se convirtió en un líder destacado de los Sue Hongpapa Lakota, parte de la confederación Sue más grande, a principios de la década de 1860. Su liderazgo y destreza estratégica fueron evidentes en varias batallas clave, incluida la famosa batalla de Little Bighorn en 1876, donde sus fuerzas derrotaron decisivamente al general George Custer y su séptimo regimiento de caballería. Esta victoria, a menudo referida como la última resistencia de Custer, fue una de las derrotas más significativas para el ejército estadounidense en las guerras indias. A pesar de su imponente legado, la ubicación precisa de la tumba de Toro sentado, ha permanecido esquiva. Fue asesinado en 1890 durante un enfrentamiento con la policía india en Dakota del Sur, y su lugar de entierro ha sido objeto de suposiciones y debate histórico. Número 1. Los molinillos de cosméticos romanos británicos. Abarcan la transición entre finales de la edad del hierro y principios del periodo romano en Gran Bretaña, aproximadamente desde el año 100 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, son artefactos interesantes. Estos pequeños kits de dos piezas, hechos de aleación de cobre, incluyen un mortero, un recipiente largo y curvo con ranuras y un mortero, que puede tener forma de varilla y puntiaguda, o tener forma de balancín con aros para colgar. A menudo, los morteros están decorados con formas terminales que se asemejan a humanos o animales. Estos molinillos, únicos en Gran Bretaña, rara vez se encuentran fuera de las islas británicas. La amplia distribución de estos molinillos en el paisaje, sugiere que eran de uso común. Los motivos decorativos que representan aves acuáticas y otros animales, aparecen con frecuencia en estas herramientas, reflejando los diseños que se ven en otros artículos romanos británicos como tazas y cubos. Algunos juegos incluso incorporan símbolos fálicos, lo que sugiere posibles conexiones con rituales o creencias sobre la fertilidad. El análisis de los utensilios de uso indica que estos molinillos se operaban con un movimiento de molienda lateral, diferente del método de mezcla circular utilizado con paletas de mármol planas comunes en todo el imperio romano. Esta técnica distintiva apunta a una tradición exclusivamente británica, que persistió incluso cuando la influencia romana creció en la isla. El verdadero misterio de estos molinillos no reside en su función, sino en las sustancias que se utilizaban para preparar. Las teorías van desde medicinas y afrodisíacos, hasta cosméticos y narcóticos. Lamentablemente, el contenido exacto de los morteros sigue siendo desconocido debido a la contaminación causada por la limpieza por parte de aficionados. Estos molinillos de cosméticos ofrecen una visión fascinante de los intercambios culturales de la Britania romana. La prevalencia de imágenes de animales sugiere una profunda conexión con la espiritualidad nativa británica, donde ciertos animales tenían un significado simbólico o totémico. Nos vemos en el próximo video.